muy buenas a todos soy marco liberas de virtual racing girona estamos en raid room experience esta vez hemos dado el salto de la ps4 a pc no sé qué tal se me estará oyendo ni qué tal se va a grabar porque he estado haciendo pruebas pero no acabado de encontrar una configuración en la que se me oiga bien a mí y al juego así que bueno espero que con el tiempo y a medida que vaya grabando vídeos en ordenador pueda ir puliendo esto si me podéis también ir diciendo vosotros qué tal se oye qué tal se ve pues os lo agradecería estamos en raid room experience y es porque este fin de semana han dado libre acceso a todos los coches y todos los circuitos vosotros seguramente estaréis viendo este vídeo el domingo por la tarde será el último día de libre acceso quería hacer el vídeo antes pero tuve muchísimos problemas todo el sábado con el tema del for feedback y no pude hacer el vídeo antes así que como tuve tantos problemas con el for feedback lo primero que voy a hacer es enseñaros la configuración de for feedback del t300 vale yo tengo t300 rs y os voy a enseñar la configuración que yo he puesto a mí me gusta la configuración fuerte o sea me gusta que se note mucho todo lo que pasa en pista para este juego el t300 se me ha quedado pequeño creo porque no da toda la chicha que yo querría ahora mismo el for feedback lo tengo a un 80% de como a mí me gustaría no lo he acabado de poner 100% que diga hostia perfecto pero es muy jugable y me lo paso muy bien con las sensaciones que me da ahora mismo de 300 vamos aquí a configuración nos vamos a la configuración de controles a for feedback y os voy a pasar esta ficha rápido y vosotros ya le dais en pausa al vídeo si necesitáis cogeros la configuración ya os digo está casi todo a tope vale para dar el máximo de fuerza pero no cae no caigáis la tentación como caí yo de venir aquí ponerlo todo a tope porque no es así si le damos mucha tensión de for feedback y mucho amortiguador de for feedback anulamos las demás características entonces hay que ir con un poco de cuidado al igual que la cremallera dirección no si le daba esto a tope anulaba otras características entonces me ha costado mucho encontrar esta configuración de for feedback es un pupurri de vídeos que he visto por internet y de pruebas que he ido haciendo yo así que podríamos decir que está casi al límite de fuerza del de 300 sí que es verdad que aquí podemos subir un poco más pero más o menos lo tengo al límite en el que yo no sufro por el volante porque también me hace sufrir si vamos a configuración avanzada de aquí apenas he tocado nada creo que toca un poco el multiplicador de retorno que lo he subido un poco pero todo lo demás está tal cual viene de serie lo tenemos todo de serie y una vez lo hacemos lo suyo es ir a perfiles y aquí os creáis un perfil que ya os lo crea automáticamente a la que comenzáis a tocar algo y le pones el nombre que queráis el gran problema que tuve es que había creado un perfil configurado 100% como me gustaba estaba muy contento y ese perfil dejó de funcionar se puso aquí botnar sin un steering y no me detecta T300 en este perfil y ahí se ha quedado actualizado T300 estuve todo el día de ayer en sábado haciendo pruebas y no no pude recuperar esa configuración vale así que lo primero que hago es enseñaros esto después otras cosas que tienes que tener en cuenta es en opciones de gameplay la rotación de la rueda la tengo que poner a 460 grados para que coincida el movimiento de mi volante real con el del videojuego vale si no no coincidía a las vueltas de volante yo giraba muchísimo más que el coche vale entonces tuve que poner esto a 460 y después aquí esto es la configuración de las ayudas yo las tengo así en kit real y además he desactivado algunas básicamente lo dejo de fábrica y que si el coche tiene asistencia frenada pues lo vamos a poner si el coche tiene control de tracción lo vamos a poner pero si no no y en transmisión no tengo un manual más auto embrague que en mi caso como no tengo un cambio en h pues es lo máximo que me deja poner o esto o automático vale todo lo demás no lo he tocado entonces bueno esto está tal cual como como viene con el juego vale ya está yo creo que en cuanto a configuración esto es lo más importante voy ahora a audio y voy a subir el volumen del motor pese a que no me vais a ir voy a intentar no hablar mucho en carrera pero es que quiero que escucháis el audio de este juego porque es sublime el audio de este juego es impresionante es una pasada de verdad te mete en el juego parece una tontería al audio pero no lo es ese te ponen en situación muchísimo el ruido de los frenos cuando se te clava una rueda no sé hay una serie de detalles ya no sólo el ruido del motor del coche sino una serie de detalles de sonido que tiene este juego que es impresionante y lo del forfeit va lo tengo configurado de una manera que tú cuando frenas notas cuando el coche te está comenzando a clavar rueda y puedes automáticamente levantas freno y después vuelves a manchar o sea tú lo haces inconscientemente porque tienes esa información por eso a veces decir digo que parece más fácil conducir en la vida real y es porque la vida real los periféricos son el coche y el coche te transmite eso te dice que estoy clavando rueda deja de frenar te transmite mucha más información que después tú en pista la puedes utilizar y un juego de estos que te permite tanta información con un buen volante aquí con un buen equipo tiene que ser esto la hostia de verdad os lo digo bueno pese a que tenemos todo abierto podemos hacer competiciones podemos hacer 50.000 cosas sólo os voy a enseñar por encima las competiciones online para que veáis lo que hay aquí si hay muchísimas competiciones donde participar vale aquí tenemos muchísimas de hecho estuve participando en esta y me sacaban tres segundos con el con esta prueba del del siluet que no sé ni qué coche es pero es cañero ahora os digo una cosa para mí lo más brutal de este juego es el dtm o sea eso es es una pasada vamos a single player y voy a hacer una carrera con los dtm 2016 para que veáis de qué estoy hablando vamos a hacer un evento único ya tengo aquí todo seleccionado pero voy a entrar a coches para que veáis la de coches que hay fijaros la de modalidades que hay y dentro de cada una hay coches para escoger incluso tenemos los dtm clásicos pero aquí los tenemos todos no como en aseto corsa que sólo habían bueno me falta el alfa ahora que lo veo me falta el alfa pero bueno tenemos más dtm clásicos para escoger y no los he probado en aún no los he probado pero la verdad es que es una pasada dentro de cada uno pues fijaros todo lo que tenemos tenemos una variedad de coches dentro de cada categoría que es brutal o sea es impresionante verla la de coches las historias que hay por aquí en fin pues nada vamos a dejarnos vamos a quedarnos aquí con el dtm con el mercedes del 2016 la dificultad de la ia la tengo al 96 creo que es un ajuste en el que puedo llegar a ser competitivo o puedo marcar más o menos tiempos de la máquina porque la ia de este juego es impresionante o sea van con una agresividad y con una velocidad impresionante si lo pongo a tope es que vamos me sacan un segundo por vuelta es impresionante podemos poner ya os digo el tope es el 120 creo y podemos regular como como queramos vale y la ia adaptable que no la he probado la verdad no sé qué tal será podemos poner en pista hasta 50 y pico coches a 57 coches en pista una auténtica locura y después otra cosa de este juego es que veréis arriba que he puesto el monitor de recursos para que veáis la cantidad de ram que está consumiendo la cantidad de cpu que está consumiendo y la cantidad de la tarjeta gráfica que es la gpu que está consumiendo vale ahora mismo de cpu está consumiendo un 4% de gráfica está consumiendo un 50 y pico por ciento y de memoria ram 4 gigas vale me está consumiendo ahora en el menú del juego es un juego que no necesitas tener un súper ordenador para jugarlo con un ordenador normalito lo puedes correr a 60 frames sin demasiado problema eso sí ya habéis visto que la resolución que tengo no es ni full hd es hd vale y eso me permite poder jugar con una tarjeta gráfica muy antigua ahora mismo voy con una gtx 750 de 2 gigabytes vale una tarjeta gráfica muy antigua cualquier tarjeta gráfica de estas nuevas os permitirá ir a full hd con todo a tope sin ningún tipo de problema y vais a ver que el apartado visual pese que no tengo la resolución a tope está muy muy bien voy a probarlo en el circuito de monza porque hace poco hicimos una carrera de suscriptores con en monza y también con la no era de tm la categoría gt3 pero bueno era muy similar y para que se vean para que yo pudiera tener más referencias de hostia qué diferencia el uno del otro no de un juego al otro la verdad es que es un mundo es impresionante bueno no me enrollo más voy a saltar a la carrera la verdad es que no quería estar hablando mientras juego por el tema del motor que no sé si me vais a oír o no de hecho aquí hacen referencia al que hace poco han hecho una gran actualización de físicas y de ford feedback vale que no fuera eso lo que me anuló mi anterior configuración de ford feedback vale de hecho aquí lo que te dicen es que vuelvas a dejar la configuración por defecto de del volante que vuelvas a dejar la configuración por defecto del coche vale que después leas en la página web todo acerca de las físicas para volver a configurar todo vale o sea que han hecho se ve que han hecho cambios importantes yo la verdad es que siempre me había gustado mucho rayroom no me viene de nuevo pero de verdad que es que ahora con los dtm ahora que han dado acceso libre y he podido probar los dtm estoy enamorado además fijaros que tenemos todos los nombres reales de los pilotos reales no soy un seguidor de la dtm pero por ejemplo sigo a danis un cadella en twitter y voy viendo las cosas que va colgando y también estoy suscrito al canal oficial de la dtm y voy viendo cosas los mejores momentos etcétera no conozco a todos los pilotos por ejemplo a rockefeller muller de resta y un cadella son los que más conozco no digásemos pero la verdad es que me hace mucha gracia poder correr en pista con los nombres reales que se ven aquí no y aparte de que a mí además vemos m oliveras no la primera inicial del nombre y el apellido y nada vamos a iniciar la práctica podríamos tocar muchas cosas del coche pero vamos a tirar tal cual y vamos a salir a pista ponemos primera los dtm frenan muchísimo o sea las referencias de frenada me las he tenido que reaprender voy dejando gas para poder hablar esto es la vuelta de instalación bueno de hecho estamos en práctica no es no es clasificación en esta categoría tenemos drs podemos activar el drs fijaros cómo pasan o sea no nos esperan no dudan nada aquí te tiran el coche vamos pues tenemos drs que por defecto en el t300 está configurado en el triángulo y después lo que son la vista para mirar a los laterales y mirar hacia atrás que es muy útil aquí porque aquí vas en paralelo siempre o casi siempre vale para mirar a los laterales son la cruceta de dirección del volante derecha a izquierda y después si aprieto la cruceta hacia abajo mira hacia atrás que es muy curiosa la vista aquí por debajo del alerón pero bueno la tendremos que utilizar mucho porque ya os digo que es meten el coche por todos los sitios y de momento no he encontrado ningún indicador ningún radar que te indique dónde están los coches y tal ahora mismo vamos sin desgaste de neumáticos sin desgaste de gasolina y tampoco veo lo que es tema temperaturas todo el tema de tiempos y tal nos lo enseña aquí arriba es que pone mi nombre aquí arriba ahora mismo no hay tiempo pero nos lo enseña aquí arriba y vamos vemos en todo momento tenemos la información aquí arriba y vemos cómo cómo vamos quedando de tiempo respecto a los rivales que tenemos en pista arriba de toda la derecha tenemos la sesión son cinco minutos de sesión de entrenamiento y aunque se acabe la sesión de entrenamiento si estamos en vuelta podemos acabar la vuelta siempre tanto en clasificación también como en práctica ya mandado ya me están dando fijaros es que aquí se abre en paso esto es impresionante la 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 inteligencia de la máquina es agresiva no lo siguiente en una frenada como te despistes te apretan y te vas fuera o sea es es brutal bueno voy a intentar dar una vuelta hay que cambiar la vista de cabina tengo que tirar la cámara más hacia adelante pero bueno no Podemos abrir DRS ahora en el entrenamiento Fijaros el ruido del DRS No sé si lo podéis apreciar Pero se oye muchísimo Cómo se acciona Vamos a abrir DRS En clasificación no lo podemos utilizar Es la primera vez que hago la chicana en primera Y no va nada mal la verdad Esta curva que estamos haciendo ahora Tiene una especie de peralte Que si te metes cerca del piano Vas por raíles Y yo esto no lo había visto en ningún otro juego Esa sensación de peralte En estas dos curvas No sé si es por el coche Que agarra tanto O es realmente Que es así en el circuito Es que no lo sé Bueno, fin de la sesión Pasamos por línea de meta Y se va a acabar la sesión Acabamos la sesión de entrenamiento Tenemos mucha diferencia aquí de los tiempos Supongo que es porque es práctica Vamos a ver en carrera Que si hay tanta diferencia o no En clasificación, perdón Y después otra cosa que Quiero que os fijéis Es en los recursos que está consumiendo Podéis ver que la gráfica En pocas ocasiones pasa del 70% de uso Y la CPU en pocas ocasiones pasa del 30% de uso O sea, con un ordenador bastante simple La CPU vamos sobradísimos Voy a decir las características del ordenador Ya os he dicho la tarjeta gráfica Tengo 32 GB de memoria RAM Y tengo una CPU de servidor Que son 6 núcleos y 12 hilos A una velocidad máxima de 2,9 GHz O sea, tampoco es nada del otro mundo Pero sobradísimo para este juego Venga, vamos a por la clasificación Que mientras estamos hablando Pasa el tiempo de clasificación Aquí me he pasado con la primera Al bajar primera se me ha ido bastante Y después otra cosa que los coches Fallan mucho en primera En bajas velocidades Pegan unos tirones brutales Realmente aún no he encontrado El límite de estos coches O sea Es brutal lo que lleva agarrar esto Agarras muchísimo Uf, he tocado un poco el piano No sé si ya habéis oído El derrapazo de las ruedas Cuando pasamos por zonas Donde hay espectadores También se oye Está muy currado Lo que es el ambiente Es brutal Venga, vamos allá Aquí no hay DRS Hay que tirar tal cual Fijaros que frenas casi en el fin Es una pasada Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ha, ha No, no, no. Ven los tiempos de arriba como se van marcando. Vamos a ver. Bueno, a ver cómo hemos quedado. Primeros y tiempos prácticamente calcados. O sea que he ajustado bastante bien el nivel de dificultad de la máquina. Bueno, ya estamos en parrilla. No sé qué os está pareciendo el juego, pero un detalle que he visto. En este juego, con esta categoría de coches, tú giras más y no sobreconduces. El coche gira más. Es que es una pasada. O sea, entras en una curva, la curva te pide más, tú giras más y el coche entra más. Para sobreconducir aquí, que sería ya encontrar el límite del coche, tendrías que ir muy, muy fuerte. Y yo con la máquina a tope aquí he visto que hacían 44, 44 y medio, etc. O sea, que te sacan segundo y medio, dos segundos la máquina a tope de nivel. Así que nada, vamos a hacer la carrerita. Aunque salga primero, no sé si me van a romper el coche en la primera curva. Voy a intentar hacerlo lo mejor posible, pero la verdad es que de todas las carreras que he hecho, he acabado fuera de pista. Voy a intentar no acabar fuera de pista, pero bueno, llevo la L en el Railroad, así que espero que no me critiquéis demasiado. Venga, vamos allá. Otra cosa. Aquí podemos ver la foto real de los pilotos. Con su equipo, con su número. No sé, curiosidades que me gustan mucho. Y nada, comenzamos, salida lanzada. Vamos allá. Ya tengo control del coche. Bueno, Gonzalo. Tirole. ¿Qué pasa? 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 Uh, 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 fallo Fallo, 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 fallo Off, fallo, 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 fallo Otra cosa aquí Los contactos se aguantan mucho mejor Que en cualquier otro juego Madre mía ¡Jole! ¡Jole! ¡Claro que sí! De desactivado Y a ver si lo paro Segunda Uff, los pianos Hay que vigilar ¿Vale? Uff Bueno, última curva Bueno, bueno Es emocionante hasta jugar con la máquina Y ya os digo Quizás si tuviera un pelín más de nivel Aún sería ya la hostia Pero es que Es muy difícil Batallar con la máquina Porque es muy dura Es muy muy dura Bueno, aquí tenemos el podio No había visto esto Porque nunca había Nunca había hecho podio Bueno, pues no sé Qué os ha parecido Pero de verdad Que es la experiencia De Rayroom En DTM Es impresionante De verdad De verdad Que es que Yo ahora ya me estoy habituando Pero es que al principio De verdad Que conducía No podía pararme de reír De lo espectacular que era No sé De verdad Que lo tenéis que probar Si podéis Probarlo Intentar a ver Si vuestro ordenador funciona Porque Además que es gratuito Es que vale mucho la pena Pues nada Ya me despido Me voy a quedar un rato aquí Jugando un poco más Porque la verdad Es que esto engancha Y nada Ya iré subiendo más vídeos En ordenador Seguramente De Rayroom Porque Bueno Seguramente Intente Hacer algo aquí Porque Realmente De todos los simuladores Que he probado No quiero desprestijar a nadie Ni ofender a nadie Pero de los simuladores Que yo he probado Hasta la fecha Que creo que son todos Menos Automovilista Es para mí De los mejores De verdad Una Una pasada En fin Nos vemos en el próximo vídeo Que vaya muy bien Adiós 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 Adiós